¡Ajos! Vamos a meter ya el pescado, tiene muy buena pinta. Si se dan cuenta, hemos limpiado el pimiento. Fíjense cómo va quedando. ¡Sancocho de pescado! ¡Qué sano! Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Ajo. Bueno, ajos. Y qué ricos huelen. Ajito. Hoy vamos a cocinar con este producto, que desde luego, este ingrediente, que desde luego es uno de los más utilizados en la cocina, en nuestra gastronomía. Y todo se ha dicho, a ver, de los hoteles Escuelas de Canarias, por venir a casa de nuevo y en Semana Santa. En Semana Santa. Oye, decía yo que esto tiene una cantidad de beneficio de los ajos increíbles. Tanto que se dice que pueden prolongar la vida. ¿Lo sabías? Sí. Bueno, yo estoy por mandarme ajo, ajo, ajo y ajo. Bueno, hoy con los ajos, ¿qué utilidad le vamos a dar al ajo? Bueno, vamos a hacer un sancocho de chernes. Muy bien. Sancochito de chernes, Semana Santa. Solemos tirar de este tipo de recetas más de pescado que de carne, por lo de la tradición de que en Viernes Santo, o mejor en Semana Santa, privarnos del pescado. Bueno, vamos a hacer. Privarnos de la carne. Tenemos aquí un chernes, pimiento rojo, pimiento verde, tenemos pimentón picante, harina, laurel, un poquito de cilantro, cebolla, pimentón dulce, tomillo, azafrán canario, papa, batata, calabaza y nuestro ajo. Canario, todo lo que tenemos aquí, ¿eh? Total, total. Bueno, chernes con el ajo, sancocho de chernes, el ajito va a darle un toque muy especial. Pero quiero hablarte de una mujer que nos hablará maravilla seguramente acerca de los ajos, que es Cristina Ruano. Sabes que estuvo recientemente con nosotros, está cada día hablándonos de las propiedades de los alimentos que compartimos con todos ustedes aquí en El Bien Me Sabe. Pero le dijimos a Cristina, Cristina, queremos verte en tu cocina y al lado de tu marido, que dices que cocina como un campeón. Bueno, y tenemos… ¿Vamos a conocer el marido de Cristina? Vamos a conocerlo, sí. ¿Quieres verlo? Claro. Bueno, ¿quieren verlo? Ahí lo tenemos. Hola Manuel, pues mira, aquí estoy, que convencí a Pedro para hacer un plato muy sano y con productos de la tierra. Estamos aquí en la cocina de nuestra casa con nuestro hijo grande de cámara y nuestro pequeño de público. Así que vamos a empezar. ¿Qué hacemos, Pedro? Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es un plato que es muy sencillo en realidad, aunque a la gente le puede asustar un poco, Manuel. Es un ceviche de caballa. Me imagino que ya el ceviche, después de tantos programas, sabrá de qué va, ¿no? Sí, pero de caballa. Sí, sé lo que es un ceviche, Pedro, pero desde luego de caballa no… Es complicadillo. Es complicado, es complicado. Oye, Cristina Ruano, en la cocina, con Pedro, su marido, al hijo más grandecito lo puso de cámara, para que vaya tomando apuntes, ¿no? Y al otro de público. Vamos, le faltó alguien de la familia de figuración y estamos todos completos. Cristina, hoy te vemos doblemente, en familia y con las recomendaciones, pero vamos a buscar el ajo. Hay un montón de rincones en Canarias donde pillar ajo del bueno, pero hay uno que tiene marca, yo diría que de denominación de origen. Es el Nicod, en el barrio del Paso, por favor, de Buen Paso. No se pierdan este reportaje con nuestro compañero José Marrero. Vea. Miren qué ajos más bonitos. Hay un estudio que dice que cada persona consume al año un kilo de ajo, o sea, 302 dientes de ajo. ¿Eso no es mucho, José Antonio? No, se usa para todo, para los mojos, para hacer salsa, para el arroz. Es verdad, dientito, dientito, ¿eh? Pues es un kilo. Fíjense que ahora me parece que está poco. En 365 días te... Estamos en el barrio de Buen Paso, Nicod de los Vinos, para conocer el cultivo de ajos de don José Antonio. Me llamo José Antonio, mis padres eran agricultores, mis abuelos eran agricultores, mi mujer es agricultora, mis hijos, todos, casi todos son agricultores y todos vivimos en la agricultura, de momento. Ahí va saliendo, ¿no? Sí. ¿Tiene que utilizar el sacho, José Antonio? Claro, porque la tierra es muy dura, no es tierra como la del sur, que es jajable. Esto es tierra de barro. ¿Es verdad que espantan a los vampiros? Sí. ¿Aquí no ha visto vampiros? Lo usaba antes. Bueno, aquí algunos hay. Lo cogemos y lo cortamos así. Y entonces así lo comercializamos. Moraditos. ¿Cómo se llama esta variedad? Este se llama el morado. Y también algunas preguntas, a veces que... Aquí hay... Esto es un ajo salvaje. ¿Y estas bolitas que salen aquí? Esto... Estas bolitas son las semillas. Esto es más fuerte. ¿Es más intenso? Más intenso. Y el diente de esto es todo entero. Es una bola entera, ¿no? Sí, es una bola entera y todo esto es un semillo. Y no había visto una joya así en mi vida. ¿Esto se podría consumir, por ejemplo? Sí. A ver. Tiene... A lo mejor es menos intenso, ¿no? ¡Oh! Esto pica, ¿eh? Es menos intenso que el ajo, pero... Sí. El mojo se puede hacer esto o cualquier... Un alioli mismo lo puedes picar finito, finito, finito. ¿Cuándo se plantan? A finales de septiembre o primero de octubre. Seis meses que tardan en dar la producción. Esto va para abajo. Ah, ¿es al revés? Sí. ¿Esta raíz va para arriba? Esta raíz va para arriba. Entonces se pone así. José Antonio, con su permiso. ¿Me avisa cuando salga el ajo este? Sí. Mira qué bonito. Te lo puedes llevar y perder la maceta de tu casa. Un kilo de ajo al año por persona. Madre mía. Es una excelente recomendación, ¿lo viste, no? La verdad que sí. Qué maravilla. Bueno, pues yo, por eso de que prolonga la vida, no sé ustedes, voy a ponderme dos o tres kilos. Pero al mes. Bueno, el ajo es nuestro ingrediente estrella. Recuerde, estamos en Semana Santa y que vamos a cocinar pescado. Pescadito. Un sancocho de tierne. Bien. Canario. Oye, lo primero que te voy a preguntar, que ya te veo con el caso. El chernito este, no cabe duda de que nuestro equipo de producción ha elegido un pescado excelente. Pero... Y de la tierra. De nuestra mar. De nuestra mar. Pero, características que siempre me lo recuerda nuestro director. A la hora de ir a hacer la compra, ¿cómo sabemos que el chernito está rico? Está bueno. Son dos cosas principales. El ojo y la ventresca. El ojo y la ventresca. Cuando tienes el ojo, sí. Está bien. Que lo tienes brillante. Brillantito, brillantito. Y la ventresca. Y después la ventresca, que se la han quitado. La hemos quitado. Claro, la hemos limpiado. Para que quede más. Tiene que estar bastante roja. Perfecto. Si está rojita, buena señal. Si está rojita, vale. Bueno, primer paso para la elaboración de este plato. Vamos a coger y vamos a... Si tú vas sacando un platito. Claro. Para poner la harina y poner uno cualquiera. Un plato. Yo prefiero, fíjate. Yo prefiero un poquito de esto. Así ve nuestros espectadores dónde lo vamos a embadurnar bien. Le ponemos harina y vamos a hacer dos cosas. Por aquí te parece. Sí, perfecto. ¿Harina solo en la base? Solo en la base nada más. Espolvoreo harina. Vale. Vale. ¿Vale? Harina. Le vamos a quitar la cabeza. La vamos a abrir. ¿Vale? Y después vamos a coger y la vamos a... Mira, esto es autóctono. Esto hace así. Un machetazo. Un machetazo. Eso es un machetazo toda la vida. En toda regla. Los pescaderos dan unos machetazos que yo les cojo hasta miedo. Respeto. ¿Ves? Por eso son pescaderos. ¿Ves? Y ahora tenemos aquí ya el lomito. La cabeza la vamos a aprovechar. Y la cabeza la vamos a aprovechar. Volvemos a hacer lo mismo. Un toquito. ¿Vale? Le vas a abrir la cabeza al canal. Claro. Así. Si quieres, cogemos y le metemos un machete así y lo dejamos. De todas maneras, recordamos siempre que es muy importante utilizar la cabeza porque nos deja mucho sabor al caldo, ¿no? Claro. Por eso mismo. Lo vamos a tostar. Así mismo. Lo embadurno bien ahí. Vamos a embadurnarlo bien. ¿Y vuelta y vuelta? ¿Y vuelta y vuelta? Vale. Y entonces, mantenemos el pescado hasta el final. Porque si lo cocinamos ya, ¿sabes lo que pasa, no? Que se nos va a deshacer todo y al final no le vamos a ganar. Y lo que le va a dar más gusto es la cabeza del pescado. ¿Vale? Mira, voy a cogerte un poquito de aceite, que tienes por aquí siempre. Y te voy a ir encendiendo la parrilla. Oye, yo tengo... Yo me lío a veces con las sartenes. ¿Por qué este tipo de sartén? Porque, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? Como le vamos a incorporar todos los ingredientes, ¿vale? Para que no se nos bote. Y al final le vamos a poner agua para que esto vaya cogiendo sabor. Yo creo que así el empanado ese ya está. ¿Qué hago con esto? Lo pongo por aquí. Déjamelo por ahí. Y ya lo empezamos a freír. Vamos a preparar como una especie de casuelita. Una especie de casuelita. Venga, ¿vale? Vamos a coger... Ponemos una sartén para tostar un poquito los pimientos. ¿Aparte? Aparte, sí. Aparte. Y empezamos a pelar la batata y la papa. Yo te ayudo... Recuerden que tiene un montón de ingredientes este sancocho. Pero también es verdad que verán ustedes que va a ser muy simple de elaborar. Sí. Voy a buscar yo una sartécito. Ay, perdón. Un sartécito. ¿Este te sirve? Ese me va perfecto. Vale. La pongo por aquí. Ya un poquito de... Recuerden, en un caso con más volumen, para que no se nos esparrame todo lo que vamos a meter dentro. Y además, en este caso, nos va a ayudar en la cocción. Apenita de aceite. Y llevarlo a la máxima cantidad de fuego. ¿Y este sartén? Ese sartén es para los pimientos. Este sartén está rico, ¿eh? Sí, sí, sí. Huele bien, ¿eh? ¿Tú sabes que el pescado, cuando está fresco y cuando está bueno, nunca huele a pescado? ¿Eh? Y ese no huele a pescado. ¿Entonces a qué huele? Huele a mar, directamente. Oye, que estamos en Semana Santa, no estamos en el Día de los Inocentes. ¿Estás hablando en serio? No, de verdad, de verdad. El pescado, cuando es fresco, no huele a pescado. Eso es cuando tú vas a los sitios y hueles mucho a pescado y a pescado. Eso es bueno. Buenas señoras. No es tan bueno. ¿No es tan buena? Cuando tú veas un sitio que huele a pescado, es porque el pescado no está tan fresco. El pescado tiene que estar fresco y no huele a nada. Está riquísimo. Estamos pelando primero la batata, que es lo que más tarda en cocinarse. Lo que más tarda y lo que vamos a incorporar a la cazuela. Lo vamos a dejar aquí. Ya la tenemos peladita. La batata... Ya la tenemos pelada, pero no la incorporamos. No, no la incorporamos todavía porque lo que primero tenemos que hacer es... ¿Quieres que te ponga aceite aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, le ponemos un poquito. Vale. Dejamos que caliente esto. Ya te quito todas las cosas. ¿Te has dado cuenta? Me he hecho la cocina para mí. Eres un trasteador, ¿eh? Eres un trasteador. Me he hecho la cocina para mí. Me he hecho la cocina para mí. Me he hecho la cocina para mí. Hombre. Familia, recuerden que tienen en YouTube todos los programas por si se les ha perdido alguno. Todos los programas, todos los capítulos. Aquí van a poder ver, por ejemplo, en el caso de hoy, este sancocho. Pero si quieren ver cómo se elabora un plato con zanahoria, un plato con cualquiera de los productos de nuestra tierra, ahí tienen de todo. Desde repostería, pasando por platos de cuchara, y bueno, y hay algunos platos que son auténticas generaciones con productos de nuestra tierra. Pero es que hay una cosa súper graciosa. ¿Tú cómo conoces a tantos chefs? ¿Eh? Porque yo cada día veo que viene gente más especial aquí. Gente más especial. Los profesionales del hotel escuela, de los hoteles escuela de Canarias, te están poniendo celoso. Es que... Y yo no me he puesto celoso porque tú te vayas a casar. Ya, pero cada día traes gente más buena, y gente más buena, y gente más buena, y yo digo pues... Pero Abel, Abel, tú eres un tipo estupendo. Lo que pasa es que está liado con tu restaurante y es más difícil traerte. Claro, pero tú sabes, yo siempre tengo un huequito para ti. ¿Vale? Pero... ¡Ay, huequito! Bueno, al fuego tenemos aceite en los dos calderos. Uno en el que vamos a poner el grueso de la verdura, el pescado, etc. Y esto lo estamos preparando para los pimientos. Para los pimientos. Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a poner la cabecita ahí. ¿La cabeza? Sí, directamente. Porque si la ponemos demasiado caliente, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que la harina se quema y se tuesta, entonces le da un sabor amargo. O sea, sería conveniente no esperar a que el aceite esté muy caliente, porque si no, la harina amarga el sabor del caldo. La harina amarga el sabor del pescadito. Amarga el sabor del pescadito. Entonces, ya la cazuela te va a tener un poquito ahumado. Oye, voy a sacarme yo de aquí estas pinzas, porque así lo vamos dorando. Oye, y el resto de pescado que da por ahí, ¿no lo vamos a utilizar? Sí, lo vamos a cortar ahora. Vale. Bien, mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a limpiarnos estas cuatro papitas. La batata la limpiamos bien. Sí. Vale, la dejamos ya limpita y así la cortamos. ¿Qué te parece? Perfecto. Te voy a coger. Oye, te gusta la cocina, ¿no? A mí. Sí. A ver, ya más. Todo el mundo me pregunta, ¿y la cocina y la cocina? Pues también está hecha en Canarias. ¿La diseñaron los de Bordón? Sí. ¿Los de Bordón, los de la publicidad de Bordón y Cuenta Nueva, que son de aquí? Bueno, pues son los que nos la diseñaron. Pues te digo. Bueno, ahí están. Las papitas y la batata. Bueno, pero si esta es tu casa, ¿está clara o no está clara? No, no. Tienes tu restaurante, tienes tu casa, ¿qué más quieres? Claro. Bueno, pues entonces la compartimos. Pero si prácticamente compartimos todo. Compartí hasta tu pedida de mano. Bueno. Hemos compartido todo, el pescadito ya lo tenemos por aquí. Sí. Lo vamos dando vueltita para que vaya tostando, ¿vale? Recuerden ustedes que de lo que se trata, poniendo la cabeza primero, es que todo ese sabor que tiene la cabeza del pescado quede ahí en ese primer, en la base del cocido, del sancocho que vamos a elaborar. Ya hemos pelado la batata y hemos pelado las papas. Le hemos dado una lavadita y ahora las estamos cortando. Ya lo tenemos aquí. Y ahora los pimientos. Vamos para acá. Cuidado. No te preocupes. Así. Vamos a meterlo así y después los cortamos. Pero hay... Hay un truquito, ¿sabes que cuando marquemos el pimiento? Después vamos a coger y los vamos a poner en el mismo bol y los vamos a tapar, para que ellos suden. Y al sudar, la piel se separa. El que estoy sudando soy yo, porque nunca he visto meter un pimiento a la sartén de este tamaño. Es súper fácil. Mira cómo se hace. Yo pensé que lo ibas a... Las quemaduras, como siempre, son psicológicas. Lo vas quemando y le vas dando la vuelta. Sí, sí. Acabas de cargarte la psicología del pimiento. Le vas dando la vuelta y quedando la vuelta. Vale. Y quedando la vuelta. Sería como una especie de sellado del pimiento. Es un sellado casi tostado. Casi tostado. Vale. ¿No necesitas tomar aceite, Abel? No. ¿Seguro? A mí no me gusta mucho que quede demasiado aceitoso. Recuerden, le vamos dando vueltas para que se vaya tostando por todos lados. Sin desatender, ojo, muy importante, el pescado. Voy a coger una cocina. Que si lo mareamos un poquito va soltando todo ese juguito que nos interesa. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. ¿Ves cuánto aprendo contigo? Me encanta, eh. Me encanta. Me encanta cocinar. Alza con la cebolla. Ahora estoy con la cebolla. La voy a cortar para después incorporárselo a este... ¿Aquí también? No, aquí no. Directamente. ¿Vale? Le voy a dar un cortito y después le incorporamos agua para que empiece a cocinar y a sacar todo el jugo. Madre mía. Estos pimientos están quedando en fuego. Nada. No pasa nada. Esto es el humo normal. Lo más que puede salir aquí es como si fueras... Lo mal que te dio por traer pimiento. Traes una calabaza, la entongas ahí y a ver qué hacemos. ¡Ah! Yo te digo. Oye, ¿y la calabaza precisamente que tienes ahí? Se la ponemos al final porque como es lo más tiernito también, ¿no? Lo más tiernito también, ¿no? Lo ponemos al final. ¿Vale? Voy a hacer... Damos un huequito. Se los vamos echando por aquí. ¿Ves? Y así le damos un poquito de sabor. Incorporamos la cebolla. Sí. Recuerden, en este... En esta cazuela... En esta cazuela no hay otra cosa que aceite que hemos puesto a hervir. Luego le hemos mandado la cabeza del pescado que antes hemos pasado por harina. Hemos enharinado. Sí. Lo hemos metido aquí. Hemos dejado que se haga un poquito a su gusto. Que suelte el jugo. Y le hemos añadido la cebolla. Vamos a poner aquí. Por otro lado... Ahora sí le tiramos este recipiente. Perfecto. Por otro lado hemos pasado por esta sartén estos dos pimientos que ahora vamos a cubrir, como decía Abel. ¿Con qué finalidad? Pues que se terminen de... Empiecen a sudar. De sudar. ¿Vale? Empiecen a sudar y... Se nos pongan tiernitos. Vamos a echarle un poquitico de agua ya. ¿Ya? Sí. Vamos a echarle... Vengo por aquí unas jarritas. ¿Tú sabes que a mí normalmente... Sí. Las abuelas y demás dicen... Bueno, vamos a coger y le ponemos el pimentón y todo ya para que... Voy a añadir el agua, ¿vale? A ver. Vale. Para que vaya cogiendo, ¿vale? Normalmente las señoras mayores y las abuelas siempre ponen el pimentón ya y lo ponen todo y le ponen el agua. Pero a mí me gusta hacer el majadito con el ajo, el pimentón, el tomillo y utilizamos... O sea, tenemos dos versiones, el de las abuelas que es... Oye, aquí ahora lo mando todo o la versión que vamos a realizar que es... La versión que vamos a realizar. La hacemos todo un majadito y luego... La hacemos un majadito porque con el ajo lo que hacemos es aprovechar ese... Solo he puesto esta cantidad de agua. Por ahora va bien, ¿vale? Porque tampoco queremos que sea un guiso demasiado... Oye, Abel, te puede parecer una chorrada pero... ¿Cuándo utilizo el papel de plástico con la platina? Porque a lo mejor con la platina se me queda más sellado y... No, se queda más sellado con el papel film. ¿Ah, sí? Siempre, sí, porque lo que hace es que quede una... Bueno, todo en el mismo sin el aire que no entre. La platina tienes que envolverla completa y al final entra aire por todo. El papel film lo hemos sellado bien para que todavía siga conservando ese calor y sude. Sude los pimientos rojos y verdes. El caldo ya se está haciendo. ¿Qué más? Vamos a coger. Tenemos que esperar las cebollas, las papas... Las cebollitas, las papitas... Las batatas... Vamos a hacer nuestro majado. Majado. ¿Vale? Mortero. Te digo, tranquilidad y buenos alimentos. Bueno. ¿Dónde está el mortero? Yo te lo voy a conseguir. Tú me lo consigues. Si no, no te preocupes. Yo te voy cortando aquí. ¿Vale? ¿Sabes por qué te digo lo del mortero? Porque es que todo el día estoy... Pa' aquí, pa' allá. Pa' aquí, pa' allá. Yo sabía que... Bueno, te voy a decir una cosa. Dime. Creo que el mortero... Lo tengo ahí en... En la despensa. Vale. Dame tiempo. Voy a buscar el mortero. Seguimos cocinando. Vete cortando la calabaza. No te me pares. Y vemos a Cristina. Hoy habla de... Los ajos. Y a la vuelta la vemos cocinar con su marido. También. Bueno, y con el resto de la familia. Vamos. Hoy vamos a hablar de un condimento que tiene muchísimas propiedades y que usamos desde siempre en nuestra cocina tradicional. El ajo. Vamos a verlo. Las recomendaciones son que incluyamos ajo a diario en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque el ajo tiene muchos nutrientes y además nos beneficia, beneficia el corazón, beneficia el funcionamiento del hígado y del páncreas. Por sus propiedades antibacterianas también nos ayuda en catarros y en afecciones pulmonares y tiene poquísimas calorías. Mejora la circulación de la sangre evitando la formación de trombos porque tiene una vitamina, la vitamina B6 que es la que participa en este proceso. Por los compuestos sulfúricos que tiene nos ayuda al buen funcionamiento del hígado y del páncreas que son órganos de nuestro cuerpo esenciales para eliminar productos de desecho. Y por último también regula los niveles de colesterol. Es muy fácil incluirlo en nuestra alimentación ya que es la base de cualquier sofrito o de cualquier guiso. Lo hemos estado utilizando desde siempre. Un ajito al día para prevenir un kilo es al año. Si te mandas más, mejor. Uno, lo ha dicho Cristina, es recomendable para prevenir los catarros. Un dientito, un dientito. No la dentadura completa. Bueno, oye, fíjate cómo, fíjense, familia, cómo ha quedado el caldito. Ahí está. Ya hemos retirado la cabeza. Las espinas, todo aquello que no precisamos en el caso, lo tenemos en este recipiente. Sin embargo, ahí ha quedado todo el sabor concentrado. Eso es. Hay que tener una cosa bien clara. Las personas que desean que tengan alergia al gluten lo pueden hacer con maicena. Que no hay ningún problema. Ah, vale. Cuando hicimos antes el harinado. Cuando lo consumimos con harina, en vez de con harina lo pueden hacer con maicena. Vale. Enharinado, en vez de con harina, pueden utilizar maicena. Vamos a coger. Buena recomendación. Oye, y perdóname, pero es que ya se ha quedado el pimiento pelado. Esto que fue parte de magia. Sí, hicimos así. Y voilà. Bueno, si se dan cuenta, hemos limpiado el pimiento rojo, ahora falta cortarlo, y el pimiento verde. Y el pimiento verde lo vamos a hacer ahora con otro majadito de cilantro para terminar. Te ayudo yo aquí. Vale. ¿Qué hacemos? Vamos a ir colocándole todas las calabazas, las papas. ¿Vale? Sí. Ahora vamos a cortar el chernes, se lo vamos a incorporar y vamos a hacer un majadito. Oye, si no me como, imagínate, hago el caldo de pescado hoy. Sí. Y que si me voy a las procesiones, o que si me voy a la playa, o me voy al monte porque quiero desconectar un fisco en Semana Santa. Una vez hecho el plato, el sancocho de pescado, ¿cuántos días puedo tenerlo en la nevera? ¿Cuántos días? Si me sobra, digo. Hombre. Porque esa es la que sobra la comida. Al día siguiente siempre está mejor. Ah. Bueno, pues mira. Vamos con el majado. Le hemos puesto el majadito. Por fin el ajo hace aparición en esta receta. ¿Vale? Cito nuestras especies, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí ahora es machacarlo y ponérselo al final. A ver. Ajo. Le hemos echado... El pimentón. El pimentón. ¿Vale? También. Le hemos echado también la especia, el tomillo. El tomillo. ¿Vale? Los dos tipos de pimentón y al final le vamos a poner el azafrán. Vale. Y ahora escachamos. Sí. El azafrán canario. Porque ahí es diferente. Trae, trae. Sí, pero esto está más fuerte que yo. No, no. Es que está... Es que ¿sabes qué pasa? Que a ti lo que se te da bien es que cortes... A ver, en realidad lo que estoy diciendo es evitar cortar. No quieres cortar el pescado. Este es el azafrán canario. Este es el azafrán canario, ¿vale? Vale. Lo... Esto es como si fuéramos a hacer un mojo. Sí, una cosita, pero se lo vamos a poner ahí directamente. Oye, ¿no le añades sal? No, no le añado sal porque ya... Ni aceite. No, no, no. Se lo ponemos... Solo, recuerden. Ahora cogemos, lo escachamos todo y se lo ponemos. Te voy a ir cortando el pescadito para ponérselo. Fíjense cómo va quedando, ¿vale? Ahí lo tienen. Y ahora nos vamos con el pescado, que ahora sí le estamos haciendo el corte. Ahora sí. No le estás dando el machetazo, solo cortando. Solamente. Ah, vale, vale. ¿Ves? Rodajitas, pero para saber los tamaños exactos, cuánto salen. Ah, y ahora sí. Un... Una... Un toquito. Si no están acostumbrados con un cuchillo, pues que le den con una macetita o algo para que no se hagan daño. Si no, el pescadero que vaya y te lo corte. O el pescadero. Otra cosa no, pero el pescadero de confianza, eso va y te lo prepara. ¿Para qué lo quieres? ¿Pasar cocho? Claro. Pasar cocho. ¿Ves? Cortamos bien. Y ya tenemos nuestras rodajitas perfectas de chernes. Este chernes es un pescado espectacular de la... Mira una cosa. Mira la pinta, lo fresquito que está este chernes, ¿eh? Pues nos vamos a poner las botas, ¿eh? Las pilas. Bueno, el majadito. Más majadito... No. Yo creo que sí. Se lo vamos a incorporar ahora a todo el guiso. Sin echarle aceite. Sin echarle aceite, porque ya tiene ya bastante aceite ya. Entonces lo que no queremos aquí que esto sea... El aceite de la base con la que freímos. Claro, de la base con la que freímos. Porque si lo retiramos al final, se pierde mucho el sabor de ahí. Ahora añadimos ese majado. Recuerden, tiene pimiento dulce, pimiento picante, tiene comino, tomillo, perdón. Tiene también ajo y azafrán canario. Los cachamos bien en el mortero y lo añadimos. Imagínense ya el sabor, la mezcla de sabores que hay aquí. Primero el del pescado, el de la cabeza, el jugo que soltó el caldo, la cabeza del pescado. Por un lado, que se frió en el aceite. Luego, pues todo lo demás, desde la cebolla, pasando por las verduras que hemos incorporado y ahora este majado. Mira. ¿Ves esto aquí? Esto es el que le apunto a la gastronomía canaria, el cilantro. Fundamental. Dios mío, qué rico huele esto. Huele bien. Huele maravilloso. Huele a Semana Santa. Qué buena. Bueno, a Semana Santa no, porque sería incienso. No. O ve la cera. No. Vale. ¿Qué estás ahora cortando? Lo corto en trocitos grandes. ¿Vale? Ese es el pimiento que antes... El que habíamos asado un poquito. Asado un poquito en la sartén. Que es el que cortamos. Le quitamos la piel. Le quitamos la piel. Y ahora, lo que estamos es poniéndolo dentro todo, para que le dé ese juguito. Y ya está haciendo el chup chup. Ya está hirviendo. ¿El pescado para el final? El pescado siempre para el final. Los últimos momentos, porque si no, se nos pasa. Dime una cosa. ¿Y este pescado sí que no lo enharinas como hiciste con la cabeza? A mí no me gusta enharinarlo. Se puede hacerlo. ¿Vale? Solo la cabeza. ¿Y por qué? Puedes utilizar este tipo de pescado, puedes utilizar también pescado salado. No hay ningún problema. ¿Por qué solo la cabeza? La cabeza, porque la cabeza es lo que más jugo tiene. Es decir, toda la cantidad de las espinas que tiene todo, a la hora de tostarlo es donde va a dar más sabor. Bien. Bien. Eso ya, lo dejamos así un par de minutitos. O sea, dejamos que se termine de guisar, desancochar. Desancochar. Es decir, en la expresión, en ese jugo, en ese caldo que hemos elaborado. Mira, viste que no retira el mortero. No. ¿Vale? Queda un poquito de resto. Lo que vamos a hacer ahora es pelar un poquito de este pimiento, que está todavía caliente. Sí. No te quimes. No, no te preocupes. Lo vamos a pelar, lo vamos a meter dentro cortadito con este cilantro, con un poquito de aceite, para después, a la hora de que ya terminamos la cazuela, le vamos a poner un poquito de agua. Rico, rico, ¿eh? Hoy nos vamos a poner las pilas. ¿Trajiste pan? Pan, pan vamos a comer después. Ahora, vamos a terminar de pelar los pimientos, para luego yo machácarlos aquí en el mortero, con el perejil, con todo lo demás, y que coja sabor. Pero, mientras tanto, yo estoy deseando ver a Cristina con Pedro, su marido, y el resto de su familia. Hola Manuel. Pues mira, aquí estoy, que convencí a Pedro para hacer un plato muy sano y con productos de la tierra. Estamos aquí en la cocina de nuestra casa, con nuestro hijo grande de cámara y nuestro pequeño de público. Así que vamos a empezar. ¿Qué hacemos, Pedro? Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es un plato que es muy sencillo en realidad, aunque a la gente le puede asustar un poco, Manuel. Es un ceviche de caballa. Sí, la caballa, que es caballa de aquí, sí que es verdad que como la vamos a cocinar, no la vamos a cocinar, sino que el ceviche, el ceviche, la caballada cruda, hay que congelarla antes para evitar problemas como el anisaki. Después, naranja, lima, limón, cebolla, granada, cilantro y jengibre. Así que tenemos un cóctel de vitaminas, minerales y ácidos grasos omega 3. Simplemente voy a cortar la caballa, que la tenemos aquí ya, la caballa que hay que sacarle los lomos, que te lo recuerda perfectamente el descadero. Y luego coger y con cuidadito sacar las partes que no tienen la espina y quitarle la parte de la piel. Luego simplemente se trata de cortar en trocitos, más o menos de este tamaño. Y ahora simplemente con el zumo de un limón, una lima y media naranja, simplemente se lo vamos a poner encima. Qué bueno, ¿no? Para que lo bañe y lo vaya cocinando. Te dejo la cuchara aquí. Entonces, una vez que lo tienes aquí encima, se metería en la nevera realmente 15 minutitos. Una vez que ya está, una vez que ya está los 15 minutos en la nevera, le seguirías añadiendo los ingredientes. La cebolla, que yo siempre se lo pongo al ceviche, siempre elijo una fruta. En este caso le vamos a poner granada, los granitos ya de granada. Recuerda que la granada es dulcita y además tiene mucha que también hacer. Y por último, el cilantro que ya tenemos aquí picado. ¿Y esto qué es? Y esto es el jengibre que vaya por aquí, que ya está helado. Y que simplemente ahora rallamos un poquito de jengibre, ralladura de la cáscara de la lima. A ver, listo. Sí. Vamos a mezclarlo. Vamos a mezclar esto. Espera que me pongo yo por aquí. Mezclarlo bien. Dejalo en la mesa. Y meterlo en la nevera. Pues nada, lo hemos dejado 10 minutitos en la nevera otra vez antes de emplatar. Y aquí está. Una cosita sencilla, yo creo, fácil, muy rica, pesquita. Y sana. Y muy sana. Viniendo de casa, viniendo de tu casa, Pedro. De viniendo de tu casa, Cristina. ¿Cómo no va a ser sano? Ustedes no conocen otra expresión que no sea sano. Oye, qué pinta. Qué maravilla de pareja. Por cierto, Cris, si de verdad tu marido se lo termina de pensar, que venga un día, Pedro, por favor, a cocinar. Eso está bien, eh. Es un manitas. Cocina bien porque no es fácil un ceviche de caballa, eh. Por favor, vean cómo está ya el caldo. Durante la emisión del vídeo, ya lo han visto en casa, en este mortero hemos metido el pimiento verde, que le hemos quitado la piel. Eh... El cilantro. El cilantro. El cilantro. Un poquito de ajo. Un poquito de ajo. El ajo vuelve a ser protagonista. Lo hemos hecho. Lo hemos echado junto en el majado donde estaba el anterior majado. Lo restó del anterior majado. ¿Vale? Mira, vamos a meter ya el pescado. ¿Cuánto tiempo, Abel? El pescadito, pues unos diez minutos como máximo. Diez minutitos. ¿Vale? Vale. Y ahora lo dejamos. Se hace rápido, ¿no? Sí. Todos los pescados normalmente se hacen muy rápido. No puedes pasarle la cocción porque si no, ya se quedaría. Sí, es una carne que se estropea, que se deshace, no se tropea. ¿Eh? Y el majado, ¿se lo echas ya? No. El majado es el que echamos antes. ¡Ay! Me quitaste. Mira. O sea, justo. ¿Aquí sí le echas aceite? Aquí sí le echas aceite porque esto se lo vamos a acompañar. Recuerden que en el anterior majado, no. En este, en el del pimiento, el ajo, el perejil, sí que le echamos aceite. Sí le echamos un poquito de aceite. Vale. Y mira, aquí ya tenemos todo. Miren cómo se está haciendo el pescadito, ¿eh? Miren cómo se está haciendo ya. Está buenísimo. Tiene muy buena pinta. Bueno. Rico, rico. El majado, ¿lo echamos ahora? No. Cuando vayamos a emplatarlo, le vamos a poner un poquito ahí por encima de este mojito de cilantro. Pues mira, quiero que descubras, que descubran todos ustedes un lugar muy especial. Un lugar lleno de generosidad, de solidaridad. Me refiero al comedor Nuestra Señora del Carmen, en Las Palmas de Gran Canaria. Quiero que vean con qué gestos tan maravillosos, junto a Ana María y Paqui, la cocinera del comedor, se encargan de cuidar a aquellas personas que tienen dificultades para salir adelante. Y hoy queríamos poner en valor el gesto de esta congregación. Y hoy queríamos poner en valor el gesto de esta congregación. ¿Se puede? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo soy Sorana María y aquí estoy, pues ayudando un poquito en la cocina. Durante la semana soy quien paso la lista, colaboro un poquito. Me gusta estar con los pobres también, porque hay que reconocer que son muy agradecidos. ¿Qué vamos a comer hoy? Lentejas con un pastel de carne. Sé que hay una persona muy especial en la cocina esperándome. Paqui le está esperando, por supuesto, para poner el potaje al fuego. Pues venga, vamos para allá. Pueden pasar, pueden pasar. ¡Buenos días, Paqui! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Muy bien! Te pillo aquí en pleno momento de lentejas. Pues sí, preparando el primer plato de la comida de hoy. Me cocina todos los días, ¿sabes? Como en casa. Como en casa, igual. Esto es un potaje de lentejas, como usaría yo creo que en cualquier casa canaria. En toda la vida. Lentejas, la calabaza, las papas, cebollitas, el pimiento y la piña que no falte. ¿Cómo es esto, Paqui, de cocinar para tanta gente? ¿Las cantidades? Si en casa cocinaba para seis, pues era cuestión de multiplicar. Ahora le ponemos el agua. Ya está todo preparado, ya lo tapamos y después ya nos vamos al segundo plato. Esto es carne molida, rehogándola con un poco de cebolla y ajo. ¿Qué es lo que más te satisface el cocinar para tantas personas? Pues ver el agradecimiento de ellos cuando terminan de comer y pasan por aquí y te dan la gracia, pues eso te emociona, ¿no? Sí, verdad. De lo que has preparado para ellos, pues que les guste y que son muy agradecidos. Eso es que le ponen mucho amor, Paqui, porque eso se nota en la comida. Bueno, lo intentamos. Le ponemos un poquito de tomate para que quede más jugosito. Estamos aprovechando la carne porque en estos días ya que empieza la Semana Santa y hay que comer pescaditos. Sí, normalmente nosotros, sobre todo en Cuaresma, pues los viernes ponemos pescado. Claro. O no ponemos pescado, sino... O verdura. Verdura, algo que no sea carne. Si quieres puedes ir al comedor, que allí está Sorana con mucho trabajo también. Ya estoy por aquí. Hola Rebeca, pues a trabajar, que hay que montarlo. Bueno, pues nos dejamos que tenemos muchas mesas que colocar. Muy bien, pues vale. Uy, qué pinta esto, ¿eh? Una buena pinta. Bueno, y qué generosas nuestras amigas del comedor social Nuestra Señora del Carmen en Las Palmas de Gran Canaria. Ya tenemos por aquí prácticamente hecho, Abel, todo... Ya está, la verdurita, las papas, la calabaza, todo, ya está guisado ya. Está a puntito de ya terminarse el pescado. Hemos visto además cómo se ha ido haciendo poquito a poco. Ya lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es emplatarlo, ponerle este mojito por encima. Vale. ¿El mojo se lo echas aquí o ahí? No, no, el mojo se lo echamos ahí. Ahí, perfecto. Para emplatar, ¿qué necesitas? Vamos a acercar el plato, si te parece. Esto. Y así evitamos que se nos esparrame todo por fuera. Lo bueno de esto es que no queda tan caldoso. Coge un poquito de todo, ¿vale? Vamos. De calabaza. Aquí tenemos todo ya. Vamos a poner este que está. Está bien. Tiene buena pinta. Yo voy a coger un poquito de caldito. Como sé que tienes un pan por ahí atrás, después vas a coger y... Sancocho de pescado. Te veo... Estoy, sí. Pues sí. Estoy desconsolado. Mira. Vamos a limpiar un poquito este plato. Un plato sanísimo. El saborcito a ajo. Le echamos ajo en dos ocasiones. Y ahora va la tercera. ¿Ah, sí? Claro. Uno. Y ahora tenemos que coger... Ah, claro. Y este mojito... Bueno, sí, en dos ocasiones. La que... El majado de antes. Vamos a coger este majadito de cilantro. Y lo vamos a manchar por aquí por encima. Dios mío. Y esto está... Se le cayó. Tranquilo. Otra cosa no tendremos, pero... Servilleta. Limpieza y servilleta. La casita, todo limpito. Bueno. ¿Qué pinta este sancocho de chernes? Vale. De Semana Santa, con su majadito de ajo. Tiene buena pinta, ¿verdad? Lo vamos a probar, pero después de que ustedes apunten. El listán blanco de Icoden Daute y Sora está rico, ¿eh? Pruébalo. Para este sancocho de chernes va de lujo. Ahora vamos a probarlo. Un chiquito de chernes con todo su caldito, sus verduritas, la batata, calabaza, pimientos. El caldo, el caldo, el caldo. Uy, qué rico. Qué sano. Familia, qué maravilla esta semana. Esta Semana Santa que hemos compartido con ustedes recetas tradicionales de nuestros pueblos, de nuestra comunidad y que no deben de quedar en el olvido. Feliz Semana Santa a todos. Disfruten, pásenlo bien. Adiós.